Empapelados con tilapia y con camarones. Ya freímos el chile de árbol rojo, estamos freando el tomatillo para hacer el chile de árbol en aceite. ¿Qué son empapelados? Esa tilapia con camarones envuelta y cocinada a vapor. ¿Y cuánto tiempo se tarda en cocinar? Máximo una hora, depende de la cantidad que quieras hacer. ¿Y qué más lleva? Lleva mayonesa, se envuelven en aluminio porque se cocen a vapor. Lleva mayonesa, tomate y... ¿Qué más? O se come con tostadas. Eso, esos son los tomatillos que se están friando. Y ese es el chile de árbol frito en aceite. ¿Qué andas haciendo, Giovanni? Aquí pelándome el camarón. ¿Qué? Pelando el camarón. Oh, sí. ¿Y es fácil o es difícil? Pues, hay más o menos. ¿Más o menos? Sí. ¿Te divierte el camarón? No. Sí, Jenny, graba seriamente. No, es que también tienes que hacerlo chistoso. Tienes que hacerlo fun. ¿Y qué se siente pelar al camarón, Giovanni? Sin palabras, sin palabras. Miras, eh. Dicen que la cocina no es para el hombre. Pues, aquí se denota que sí. ¿Verdad? Aquí está todo un hombre cocinando. Pelando, más bien. Pelando el camarón. ¿Cuántas veces has hecho esto, Giovanni? La primera vez. ¿La primera vez? Siempre he mirado cómo se hace. ¿Y siempre lo has comido? ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó, madre mía? Hoy, nomás. Mira a Giovanni pelando camarones. Aja, pelas. Le enseñaron bien. No, 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 no. ¿Estás grabando, Cholita? No. ¿Qué pasó? Aló. Ok. Aquí estamos preparando ya el comal. Ok. Es un comal. Es un comal eléctrico. Ajá. Este, aquí lo vamos a cocinar. Vamos a cocinar el comal eléctrico porque es más práctico, más fácil, más rápido. ¿Sí? Sí. Y menos tiradero. Y menos tiradero porque se hace mucho tiradero. Muy bien. Tómala ahí. Mmm. Ahora, ¿qué falta? Vamos a empezar a ver sus ingredientes. Creo que le debes de poner un poco de sal, Giovanni. ¿No? Mmm. ¿No? No, no. ¿Y eso? Ok. Creo que la salsa ya se la hizo mejor. Creo que la mañana es media saladita. Ok. ¿Dónde quedó mi salsa? ¿Qué dice? Ella está en la mesa. Ok. Un poquito de sal. Mmm. ¿Qué rica, eh? Muy bien picosa la hija. ¿Cállate para acá, Natalia? Sí, Giovanni's food. Giovanni's comida. Aprenda, mi hija, porque esta receta no se la voy a decir otra vez, eh. I'm just seeing your video. Your YouTube video. Ok. Se pone, ¿qué? Una capa de... Y miren, pero qué delicia. Miren todo ese color que hay. Mmm. Ahora viene lo más difícil. Graba también allá, Valentín. ¿Y qué es lo más difícil? El de embladar. Ajá. Esto es para que se mantenga el calor, el vapor que está adentro. Ajá. Para que esto va a cocido a puro vapor. Para que todos los jugos también se mantengan adentro, ¿verdad? Exactamente. ¿Quién te enseñó a hacer esto? Un amigo. ¿Un amigo? Un azul, míralo. Prendí. Es fácil. Toma, ¿qué hay que ponerlo acá? Se pueden poner dos paquetes, ¿verdad? Sí. Entonces lo ponemos al mismo tiempo, ¿no? Sí. Usted ya está listo un paquete. Salud. Ok. Este lo voy a poner ahí cerquita. Está listo el primero. ¿Ya está el primero listo? Ya está el primero listo. ¿Quiere usted entrenarse para hacer el honger de mayonesa? Este es más o menos, divínalo la mitad usted. ¿Cómo divido? Ok. Ok. Ok, de aquí para acá. Te pongo la mayonesa. ¿Qué tanta mayonesa? Porque hay que ir bastantita. Para que no se peguen los... ¿Cómo lo dices, ok? No están en la orilla tampoco. ¿Aquí está bien? Sí. Porque ya te van los doblitos. Es más como en medio, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Ahí está bien? Ajá. Ok. Esta es la mayonesa. Y luego ya póngale la capita de telapia. Una capita de telapia. ¿Cuántas son? Dos. Dejándole así. Una aquí. Una allá. Y la otra aquí. Sí. Y luego ya le pone camarones encima. Unos seis, siete camarones. Camarones. Una capa de camaroncitos. Muy ricos. ¿En medio también? Están como quiera. Ok, depende de los camarones que le quiera echar. ¿Nomás esos son? No, pues acá tengo uno todavía. Ah, ok. Están un pelado. Ok, entonces como cuatro o cinco camarones en cada lado. Así está bien, ¿no? Lo voy a poner lo que gusta usted de la cebolla, el tomate. A mi gusto, ¿verdad? Ok. Una capa de cebolla. Así está bien, Giovanni. Mira. Sí. Ok. Una capa de tomate de chile morrón. ¿Cuánto le pones en la capa? Pues, de diferentes colores, ¿sabes por qué? ¿De diferentes colores? Para que esté mixteado. Bien mixteado. Esta cosa. Una capa de chile. Tomatito. La capa de tomate. Así más menos. ¿Está bien, no sé? Sí. Los cilantro. Y luego una capa de cilantro. ¿Así está bien? Sí, está bien. ¿Está bien con ese ya? Sí. Ok. Luego ya. Voy a lavar de la mano para un rodado. ¿Ya está? Sí. Orense. Qué rico. Pero qué delicia. Ya. Ok. Enrede a chile, ¿eh? Sí. ¿Va hacia allá? Una orillita ahí. Ok. ¿Va hacia arriba, eh? Sí. Vale, sí. Para una. Y la otra vez. En la tinta. Ok. La voltea. ¿Está, baby? Sí, está bien. Hace para allá. Agárselo, te voy agarrando la palatita. Escoche mi. ¿Sí, va? Ajá. Agárselo bien. Ok. Luego acá. Así, ¿verdad? ¿Ves? ¿De manera? Sí. Luego aquí. Ya, le he hecho doble, igual. Sí, ahí ya está doble. ¿Ya? Sí. Vamos a poner el comal a... 400 grados Fahrenheit. Graba todo el comal. Ok. Ese es el comal eléctrico que vamos a usar. Ok. Y después, ¿qué sigue? Vamos a esperar que caliente un poquito más para que... Para ponerlo ya nuestros empapelados. Ok. Yo creo que ya. Vamos a ponernos. ¿Y cuánto se tarda en calentarlo de cada lado? No, nomás es un solo lado. ¿Un solo lado? Son 15 a 20 minutos. Depende de lo caliente que esté el... 15 a 20 minutos, ¿ok? Depende de lo caliente que esté el... Ah, pon el... ¿Cómo se pone el timer? ¿No teníamos un timer? No, no, sí. Vamos a poner el timer... Dijiste que unos 20 minutos, ¿verdad? Solo vamos a poner 20 minutos. 20 minutos. Y la vamos a poner timer on. Y ya está puesto el timer. ¿Ok? Son 20 minutos y se va a cocinar de un solo lado, nada más. ¿Sí? Ok. Y se va a cocinar a vapor. Ok, está caliente ahí. Eso ahí está. Ok, como ya está lista, ahora se puede empezar a preparar al gusto de cada quien. Pero ahí... ¿Tienes mejor en uno de estos? No, para que se quede todo el juguito ahí. Lo puedo comer así, en el aluminio. ¿Está mejor? Sí. Ya que aquí no se lo más el plato. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos a ver. Ahora ya estamos listos para sentarnos a comer. Ahora vamos a preparar nuestros empapelados. Vamos a testear. A testear. Echamos un poquito de salsa roja. Al gusto. Al gusto de cada quien. ¿Cómo está? Mmm, delicioso. ¿Delicioso? Picosito. ¿Puedo probar? Estas son las tostadas que vamos a usar. Pero claro, cada quien puede usar a su gusto, las que quieran. ¿Esta es como? ¿Nomás así, Giovanni? ¿Las tostadas? Sí. No se pone una tostada, ¿verdad que no? No se pone una tostada, No se pone una tostada, ¿no? ¿Eh? Pero es como si fuera como tortillas, como para putos. Ah. ¿Sí? Ya. Muy rico. Ya. Ok, ahora es el turno de Giovanni de probar el empapelado. Aquí está la salsita. ¿Qué está quedando la salsa? Bien. ¿Se cocina? ¡El salero! ¡Un té, cúrales! Un té, cúrales. ¿Estás poniendo de salsa? ¿Qué? ¿Quieres más tilapia, Nati? ¿Quieres más tilapia? Bueno, aquí vamos a testear. Aquí tengo más tilapia. ¿Ya lo quieres? ¿No te gustó? Very good. ¿Está bueno? ¡Uh, delicioso! ¿Cómo sabe con la salsa? ¡Uh, para dar sabor! ¿Sí? ¿Una comida sin salsa? No es comida. No es comida. Nuestro tercer invitado se llama Serafín y ahora a él le va a tocar probar uno de los empapelados. ¿Ok? Ok. Ahora sí. Aprovecho. Gracias. ¿Pasa? ¿Te gustan? Se sirve con su limón. Se compra. Ya listo para comer con su limón. y su salsa a gusto y con su salsa a gusto. Y con su salsa a gusto. Y con su salsa a gusto. Bueno, como a nosotros nos gusta picoso. Échale, échale más. Al gusto. Y sí que está picoso la salsita. Échale un poquito de sal. Sí, tiene sal. Pero esa yo pienso que es al gusto también. No tiene sal. ¿No tiene sal? No. ¡Wow! Es muy grande. ¡Qué chingón! Mira. Opa, you just cut it in pieces. Mira, fíjeme. ¿A quién también le gustó, Jenny? El filetito, ¿eh? También se puede hacer nomás una tilapia con todo esto. ¿Cómo está? Pero una... Delicioso. No llena mucho. Delicioso. Está bien con la dos. Acá la bolsa está... está grande. Está alquilado en ahí bastante.